Hay novedades en el caso del ex senador Gustavo Penadés, porque la Fiscalía y los defensores legales de los denunciantes evaluarán fijar una nueva audiencia para la víctima que decidió no declarar la semana pasada. Según supo BTV Noticias, con fuentes del caso, para que se llegue al acuerdo de fijar un nuevo día, todo depende de la voluntad de la víctima. Las declaraciones de los demás denunciantes se dieron en el correr de la semana pasada. La justicia dictó medidas limitativas contra el ex senador Gustavo Penadés y el profesor de Historia Sebastián Magüecín. En este sentido, ambos tienen prohibido salir del país y se les retuvo la documentación para viajar. El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, se refirió a estas situaciones y afirmó que se han respetado a plenitud las garantías de la justicia. Respeto a la justicia, respeto a las garantías hacia los imputados. En este caso, sentimos que se han defendido, ha habido actuación de la justicia a plenitud y tienen que estar dadas las garantías para que quede claro que toda persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, pero va a tener que seguir trabajando la justicia y lo demás tendremos que escuchar lo que resuelva la justicia a la que siempre hemos respetado. Gracias por ver el video.